De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sacaste tu miseria Así es, estas bendiciones del Señor nos van llegando en todo momento Lo más importante es que nos llegan efectivamente Cuando más, más lo necesitamos ¿Por qué? Porque nosotros le hemos pedido a Dios Esa sed que veíamos que como el agüita vamos, tenemos sed Y nos tomamos el vasito de agua Esa misma sed la tenemos y la tenemos aquí La sed del Señor, esa sed maravillosa Y tenemos con esa sed que ya no hemos saciado Y que sabemos que esa agua no va a terminar nunca Sabemos que esa agüita está clara, preciosa, fresca Cuando tenemos calor, está calientita cuando tenemos frío Esa agüita es para que nosotros manifestemos a Cristo en nuestra vida Y cómo lo manifestamos Aquí en las lecturas del oficio que tenemos Están como segunda lectura muchas cartas de los obispos Cartas de los santos, de las personas, ¿no es cierto? Doctores de la iglesia Y hay en la segunda lectura del oficio Están cartas y enseñanzas de San Gregorio de Niza Y mira, vamos a sacar uno de extracto porque ahí nos dice Cómo debemos manifestarnos Y lo hemos tratado muchas veces Y dice, hay tres cosas que se manifiestan y distinguen en la vida del cristiano Tres cosas ¿Cuáles serán, miras tú? La acción, la manera de hablar y el pensamiento Tres cosas La acción y vamos ¿Y cómo van a ser? ¿Cómo van ellas? Decía aquí Y de ellas ocupa en primer lugar el pensamiento Viene en segundo lugar la manera de hablar Que descubre y expresa las palabras del interior de nuestro pensamiento Y de ahí nos llevan a actuar Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros, hermano? Hermano, dice Todo aquel que tiene el honor de llamarse del nombre de cristiano Es necesario que examinemos esta manera de pensar Nuestras palabras y nuestro oral Entonces, si yo tengo esos pensamientos positivos Esos pensamientos de amor Esos pensamientos de servicio, de humildad, de paciencia Los tengo Van a pasar a la palabra Voy a hablar ¿No es cierto? Y voy a decir Oye, hay que ser misericordioso del perdón Pero fuera de hablarlo Lo voy a actuar Y cuando venga algo que me molesta Voy a tener la paciencia Y cuando venga algo que yo tenga que ir a ayudar Voy a ir a ayudar Entonces, que sea Ahí El pensar El hablar Y el actuar Entonces Y de ahí dice Sigue haciéndonos Nuestro San Gregorio de Niza Dice Y también Tenemos Aquello que está limpio Y libre De toda afección Tiene por objeto El autor Que es Cristo Cuando yo actúo así En amor Y estoy en paz Estoy en alegría Aunque sea difícil Es porque Porque el que está mandando En mi pensamiento Es el Señor Pero también Tenemos que ver Que mis pensamientos No pueden venir del Señor Y si no vienen de Él Va a venir la envidia La crítica El pesimismo La impaciencia La violencia Y van a estar en mis pensamientos Y cuando yo actúe Y cuando yo actúe Que voy a actuar Así es Dividiendo Con violencia Actuando ¿Te fijas? Entonces tengo que tener claro En mi vida de cristiano Estas tres cositas Tengámoslas Que mi pensamiento Con mi hablar Y mi actuar Sean consecuentes Entonces creo que Lo que dice Él Al final En esto consiste A mi parecer La perfección De la vida cristiana En que Hechos Participemos En el nombre De Cristo Y este apelativo De cristiano Que no nos avergoncemos Todo lo contrario Somos cristianos Seguimos a Cristo En nuestra amada Iglesia católica Con todas las Perfecciones que puede tener Pero también tiene Todas las maravillas Que nos muestra Cristo Entonces dice Nuestros sentimientos Con la oración Y con nuestro Género de vida Vamos a demostrar Que somos Verdaderamente cristianos Y que la gente Que nos vea actuar Lo mismo que pensamos Lo mismo que decimos Van a decir Bueno Con esa persona Es creíble Vale la pena Seguir a Cristo Y veamos Que nos dice Esta palabra ¿Te acuerdas? Que era Nuestro alimento En el Salmo 33 Nos dice lo siguiente El Señor Se fija En lo que los respetan En los que esperan En su misericordia Para librarlos De la muerte Y reanimarlos En tiempo de hambre Palabra de Dios Se fija En que si hemos sido Consecuentes Y Él está ahí Para darnos Su misericordia Y para librarnos Que nuestros pensamientos Nuestro actuar Y nuestras palabras Sean siempre llenos Del amor del Señor Gracias por ver el video Es a la tierra el que espera Su amor se vuelve a oración La noche inunda la tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el Salvador? El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero esperó Durante años y años Del Padre oír la voz Que dijo vamos, ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Ya es el Divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia en mano Salió Queriendo sentir El frío Que su alma entera Inundó Su gran destino Su gran destino La vida Su precio Sería sangre Y dolor Viento de Galilea Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo Descanzador El niño ya creció Viento de Galilea Por amor Descanzador 求és Despídelo del mundo El mundo ya es el divino Señor, despídelo del pueblo, el niño ya creció. El mundo ya es el divino Señor, despídelo del pueblo. El mundo ya es el divino Señor, despídelo del pueblo.